de la Cámara de Diputados Dulce María Sauri, presidenta precisamente de de la Cámara de Diputados Allén San Lázaro, Dulce María, presidenta, muchas gracias por aceptar la llamada. Mucho gusto, muy buenas tardes, noches, Pepe. Gracias, ¿Qué pasó, Cevito? Querían que en FASTRAC anoche se 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 discutiera de una vez sin pasar por comisiones la extensión de mandato del del ministro Arturo Saldívar para ampliar su mandato en la Suprema Corte por dos años más. ¿Qué fue lo que sucedió, Dulce María, para entenderle bien? Vamos a partir del lunes pasado, cuando la Cámara de Senadores mandó la minuta con el decreto que incluye la ley orgánica del poder judicial, una ley de carrera para los funcionarios judiciales, y reformas a otros cinco leyes que tienen que ver con el poder judicial federal, este paquete es el que coloquialmente le hemos puesto como el de el poder judicial federal. Bueno, el último antículo de todo este cuerpo tan grandote es un transitorio que en la Cámara de Senadores introdujeron de último momento a propuesta de un senador del Partido Verde y que fue votado a favor que es el transitorio décimo tercero, el transitorio trece, número por cierto que es cabalístico. Este transitorio es el que trae la prórroga del mandato del Consejo de la Judicatura Federal, que como está encabezado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, al haberse aprobado, aumenta dos años más el ejercicio de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Entonces eso nos llegó el lunes. Yo como presidenta de la mesa directiva, en cuanto recibí la minuta, la turné a la comisión dictaminadora. Esto lo hago con todas las minutas e iniciativas que recibimos para darle certidumbre al pleno de la Cámara de Diputados y a los asuntos que la Cámara va a conocer, va a discutir y después va a aprobar. Entonces este intento, digamos, de evadir o todas las los trámites y llevar directamente el asunto al pleno, simple y llanamente se rumoró, pero en ningún momento se concretó. Desde ayer la Comisión de Justicia y la Comisión de Presupuesto recibieron las minutas, la Comisión de Justicia, bueno, pues es la dictaminadora y la del presupuesto, porque tiene que haber una manifestación de impacto presupuestal para una reforma tan importante del poder judicial, que no podemos simplemente decir que nos va a costar más dinero, porque sería prácticamente engañarse. Quizá en el Senado a este tema no se le presta toda la atención, porque ellos no tienen la atribución de a la aprobación del presupuesto. Entonces, el día de hoy, la Comisión de Justicia, que como bien señalaba Mario Rojas, está en este momento con mucho trabajo, puso, vamos a decir, en línea para poder tocar y revisar la minuta del Poder Judicial, que es la que trae la prórroga del mandato del presidente de la Corte, una vez que haya ya entregado el dictamen al pleno de la ley de la Fiscalía General de la República y las otras sesenta y cinco leyes que se reforman por la nueva ley federal de la nueva ley de la Fiscalía General de la República. Hasta el momento, a esta hora, Pepe, estamos hablando de veinticinco minutos para las siete de la noche, todavía no se me ha informado que servicios parlamentarios haya recibido el dictamen de la Comisión de Justicia. Entonces, estamos en espera, entiendo que hubo un acuerdo político entre los grupos parlamentarios para construir una gran reserva que atienda los derechos de las víctimas. Es una cuestión que ha preocupado mucho a la Cámara de su conjunto y particularmente a los integrantes de la Comisión de Justicia. Están tratando de hacer las modificaciones al dictamen que permitan atender en forma indubitable los intereses, las demandas de los colectivos de víctimas. ¿Qué tanto, Dulce María Sauri, es cierto, si se puede confirmar, que anoche querían los diputados de Morena y Aliados que dispensar de dictamen la idea de la ampliación del mandato del presidente de la Suprema Corte, hacerlo de manera fast track, para que hoy mismo se tomara una votación, una decisión definitiva, y esto finalmente, pues, no no trascendió, no concluyó. No, en el momento en que turné con la atribución que tengo como presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, que por cierto, la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados es también la presidenta del Congreso de la Unión. O sea, ese es el carácter legal, relevante que tiene el cargo en la presidencia de la mesa directiva. Bueno, una de las atribuciones que tiene la presidencia es turnar las iniciativas y las notas. En el momento que la turné a la Comisión de Justicia ya entra al trámite legislativo que corresponde, la Comisión de Justicia conoce el asunto, cita reunión, estudian el tema, hacen un dictamen, lo discuten, lo votan, y lo entregan para que ese dictamen sea discutido en el pleno. Qué tan rápido o qué tan lento lo haga depende del trabajo de la Comisión que corresponda, en este caso, la de justicia. Pero ya ayer en la mañana, está el rumor que en un momento dado surgió de que se iba a dispensar toda clase de trámites y a poner de inmediato a discusión este tema, pues simplemente con el turno quedó resentido. Por cierto, Pepe, yo tengo una preocupación muy grande y hoy en la mañana, cuando iniciamos la sesión, lo manifesté. Yo sé que si no cumplimos con nuestra normatividad interna y hacemos el procedimiento paso a paso, como está marcado en la ley orgánica y en el reglamento de la Cámara de Diputados, corremos el riesgo de que lo que aprobamos sea desechado por la Suprema Corte de Justicia a través de una acción en constitucionalidad al argumentar que no se cumplió el proceso legislativo. No estoy hablando de hipótesis, estoy hablando de la realidad de la ley de seguridad interior. Estuvo dos razones para ser desechada íntegra. Una fue que no tenía atribuciones el Congreso de la Unión para legislar en materia de seguridad interior, pero la segunda, muy poderosa, fue la que dijo que no se había cumplido el proceso legislativo, que se había llevado al pleno directamente una minuta, y se había discutido y aprobado de inmediato, y que eso había evitado la discusión del asunto en el pleno, y por lo tanto no se podía considerar como válida la ley. Entonces, eso es lo que trato de evitar. Correcto, creo que va quedando muy claro la obligación de cumplir cabalmente con lo que dictan las normas que rigen, por supuesto, el proceso en la Cámara de Diputados, en el cumplimiento, pues, de las obligaciones que, a las que se comprometieron ustedes al jurar como representantes populares, pero me entero que la discusión está en torno a la constitucionalidad o no constitucionalidad de la ampliación de mandato, en el caso de del ministro presidente de la Suprema Corte, ha dicho el presidente de la República, no es una reelección, es una ampliación de mandato, sin embargo, ha trascendido, Dulce María, que tú encontraste otro impedimento para dar esta prolongación, señalando que Arturo Saldívar no concluye su presidencia el treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós, para lo cual fue electo, sino que, y que se quede hasta el dos mil veinticuatro, sin embargo, concluye sus quince años de servicio como ministro el primero de diciembre de dos mil veinticuatro, lo que era imposible que se quedara treinta días más en el cargo, esto lo está reflejando en este momento bajo reserva express del periódico universal. Efectivamente, el ministro Arturo Saldívar fue electo para un periodo que dio inicio el primero de enero de dos mil nueve, los quince años se cumplen, perdón, el primero de diciembre de dos mil nueve, y los quince años se cumplen el primero de diciembre de dos mil veinticuatro. Es decir, que el ministro Arturo Saldívar, cuando concluya su gestión como presidente de 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 la Suprema Corte de Justicia, que será el primero de enero de dos mil veintitrés, porque fue electo por cuatro años, todavía será ministro de la Suprema Corte de Justicia casi dos años más. Correcto, pero tendría que, no podría llegar hasta el, hasta el primero de diciembre de dos mil veinti, hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veinticuatro, porque. No, no podría llegar, porque el primero de diciembre de dos mil veinticuatro, concluye su función. Entonces, ese sería otro impedimento, pues, para, para prolongar su mandato. Digamos que sería una dificultad muy grave, insalvable, absolutamente, completamente, como también es, es, es la prórroga. La constitución es muy clara, no está sujeta a interpretaciones. Y llámese prolongación de mandato, o llámese prórroga, el resultado es el mismo, es extender, fuera del plazo constitucional, una gestión, una responsabilidad, un mandato. ¿Cuándo tendremos entonces noticia de la resolución que tome la Cámara de Diputados? Es probable que el día de mañana, la Comisión de Justicia elabore el dictamen que se ha enviado al pleno. Si eso es así, y estamos en condiciones, se discutirá el día de mañana. Es decir, la condición fundamental para que se active la discusión en el pleno, es el dictamen de la comisión. Correcto, entonces, el día de mañana debemos estar muy pendientes. Efectivamente. Pues muchas gracias, Dulce María, por tomarnos la llamada en tu calidad de Presidenta de la Cámara de Diputados y del Congreso. Muchas gracias y mucho gusto. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.